hola hola creativos sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial del canal diseño gráfico hoy vamos a realizar el efecto de imagen en texto con nuestro programa photoshop vale no te lo pierdas bueno creativos para realizar este efecto de imagen en texto vamos a realizar un nuevo proyecto vamos a ir aquí a texto vamos a escoger cualquier fuente sí que tengamos vamos a colocarle un tamaño de 250 y acá en redondeado vale vamos a escribir algo creativo le damos ok vamos a centrar nuestro texto ahora vamos a traer una imagen vamos a ir al archivo colocar elemento incrustado vamos a seleccionar nuestra imagen y le damos colocar vale ahora vamos a ampliar nuestra imagen como ya se acerca navidad vamos a colocar estas velas y la colocamos por encima del texto y lo que vamos a hacer es darle clic derecho a nuestra capa de imagen y vamos a crear una máscara de recorte entonces ésta nos crea una máscara de recorte de nuestro texto vale bueno acá no se nos dé un poco aquí podemos por ejemplo correr nuestra imagen según el texto ahora lo siguiente que vamos a hacer vamos a crear una capa nueva esta capa la vamos a enviar a la parte de abajo y lo que vamos a hacer es seleccionar la capa vamos a ir con control sostenido le damos clic en el texto y se nos va a seleccionar vamos a ir a la herramienta bote de pintura con color negro superior le vamos a dar clic a nuestro texto vale lo que vamos a hacer ahora es control de para de seleccionar seleccionada la capa que hicimos nueva vamos a ir con los controles o las flechas y vamos a darle 12 y vamos a comenzar a correr nuestro texto bueno ya que corrimos nuestro texto de color negro vamos a ir a filtros desenfocar desenfoque de movimiento le vamos a dar un ángulo de menos 50 grados y una distancia de 30 píxeles y esta distancia es variable según el tamaño del texto vale vamos a darle ok con esto ya nos quedaría nuestro efecto de imagen en texto ahora le vamos a colocar un fondo para que se vea mucho mejor vale entonces vamos a ir aquí ajustes de capa vamos a darle un degradado en degradado vamos a escoger el color negro y transparente vamos a darle ok vamos en estilo radial vamos a darle invertir y vamos a caen grados vamos a colocarle 25 grados listo le vamos a dar ok ahora vamos a ir aquí a opacidad y le damos 75 de opacidad vale listo este degradado lo vamos a enviar abajo si la parte de abajo ahora lo que vamos a hacer es ir archivo vamos a ir a colocar elemento incrustado vamos a seleccionar esta imagen les recuerdo que estas imágenes en la descripción de este vídeo para que la puedan descargar vale vamos a ampliar acá nuestra imagen listo vamos a darle ok vamos a llevar esta imagen a la parte superior si en la parte del frente y vamos a ir a modo fusión y le vamos a colocar trama listo aquí ya no se ha quedado nuestro efecto de imagen de en texto y con un fondo referente a la temática que es la navidad vale yo aquí tengo unos ejemplos los pueden ver mire ahí se les puede añadir unos cuantos unas cuantas imágenes para que se vea mucho mejor vale bueno creativos ya que se acerca la temporada navideña les dejo en la descripción de este vídeo 100 imágenes navideñas de dominio público en hd para que puedan descargar bueno creativos espero que les haya gustado este vídeo si les gustó dale like suscríbete a este canal del diseño gráfico para que recibas nuestros próximos vídeos tutoriales y comparte esta información si te fue útil vale nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto i ¡Gracias!